Muy bien, ya estamos de nuevo a cuenta. No lo van a creer, pero en el corte comercial se nos volvió a ir la luz. ¿Y? Hizo así. ¿Y? Hizo así. Bueno, le dijimos, sal de arriba, oye, déjanos hacer la entrevista y ya luego. Bueno, ya está aquí con nosotros, nos da muchísimo gusto Alejandra Valencia Trujillo, atleta sonorense, hermosillense, recién desempacadita de Tokio, Japón. Y además del saco olímpico, trae medalla, Hilario. Medalla. Trae medalla. No, trae medalla, trae orgullo, trae todo. Alejandra, bueno. Mira la sonrisa. Oye, yo no me puedo aguantar las ganas de preguntar. Nosotros sufriendo acá, angustiados, moriéndonos las uñas, y Alejandra atacada de risa. ¿Qué pasaba? De risa no, sonriendo. ¿Te sonrías todo el tiempo? Oye, ¿qué es eso? ¿Es parte de una motivación? ¿Es parte de tu carácter? ¿Así eres, vamos? Sí, sí, no, o sea, sí soy así y todo, pero también es como lo que he ido aprendiendo con el tiempo de disfrutar lo que hago. O sea, de no estar ahí en la línea sufriendo, de no estar recriminándome cosas, ¿por qué no lo hiciste bien? ¿Por qué no tiraste bien? Es como que lo tiré y, ¿sabes qué? Lo tiré súper bien. Bien, lo tiré mal. La que venga, o sea, la que sigue. Disfrutas. Exacto. Disfrutas el momento, Alejandra. Sí, y más que nada, aparte de disfrutar lo que estoy haciendo en ese momento, también, digo, es estar agradecida de poder estar ahí. O sea, después de unos juegos que se hacían y no se hacían. Sí, que tardaron un año. Exacto. Y aparte también después de una pandemia, es decir, tenemos el privilegio de estar aquí. Sí. O sea, ya cambiando ya. Es una bendición y una fortuna. Oye, Alejandra, ¿cuántos años? Digo, una medalla como la que estamos viendo no se gana en un día, ni en dos, ni en tres. ¿Cuántos años de tu vida le has dedicado al tiro con arco, a tu esfuerzo, a lo que disfrutas tanto para poder llegar a esta medalla? Van a empezar a hacer cuentas, pero. Pero. Llevo tirando 17 años, casi 18. Y cuando empecé ya el ciclo olímpico y todo, son 13 años. Serían 12, pero pues extendió un año por la pandemia. Son 13 años para la medalla. Para la medalla. Y tirando llevo 18. Oye, eres una mujer muy joven. Nah. No, no, sí, por favor. Me imagino que hay en tu mente, están muchas cosas más. Está París. Sí, 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 exacto. Y no sé qué tantas cosas, ¿sí? Sí, por el momento sí. Y como son tres años, o sea, de verdad es algo más como sencillo de ver, como está más cercano. No es tanto como decir los cuatro años, que es el ciclo olímpico regular. Entonces, son tres años. El 22, como no hay ninguna competencia fuerte, digamoslo así, se va a ir volando. Entonces, el 23 está cargadísimo. Entonces, también se va a ir volando. Entonces, en cuanto menos pensemos, París ya va a estar aquí. Ya va a estar aquí, en frente. Exacto. Qué suave, qué suave. Y sí pensamos llegar, porque por lo que pasó aquí, por nuestro desempeño y porque, por como vimos la situación, sabemos que podemos hacerlo mejor. Todo el equipo, o sea, hombres y mujeres, entonces vamos a entrenar para poder lograrlo. Oye, Alejandro, la verdad es que el tiro con arco, ustedes, tú y tus compañeros, todos, han hecho de él un deporte que muchas, no lo hacíamos en el país hace algunos años. Y de repente apareces, aparecen algunas otras compañeras. Y ya es algo que los niños, muchos niños, porque me ha tocado verlo, están ya deseando tirar con un arco. Pues, sí, ha sido un camino de paso a pasito, así literalmente. Yo me acuerdo que también, en el 2003, cuando entré, yo iba a empezar a hacer cuentas. Oye, sí. En el 2003, cuando entré, sí, o sea, decías tiro con arco, ¿qué es eso? Yo me acuerdo que cuando llegué ahí, por pura casualidad, llegué y los vi, y me llamó la atención porque nunca los había visto, o sea, nunca. Yo estaba acostumbrada a ver correr a Ana Gabriela. ¿A dónde llegaste? ¿En el CUM o dónde fue? Sí, en el CUM. Sí, ahí en el mismo lugar donde está ahorita. ¿Ahí viste por primera vez un arco? Exacto, sí. Y como realmente yo nunca los había visto, yo los veía jugar béisbol, fútbol y todo, yo no había visto un arco y me llamó mucho la atención. Dije, ¿qué es eso? Entonces ya cuando el entrenador me dijo, ven mañana, pues ya fui al otro día. Y ahí me prestaron arco, empecé a tirar, me gustó lo que es el reto. El reto de siempre tratar de mejorar la flecha que sigue, siempre estar ahí buscando más, 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 como... Soy medio competitiva, entonces, eso es lo que me mantiene ahí. Oye, Alejandra, digo, por mucho orgullo, ¿no? Estamos viendo ahora que el nuevo perfil de Ana Gabriela, para acá, sobre todo en mujeres, es un perfil que ya no sea chica, es un perfil de deportista que no llega con complejos, ¿no? Que ya, oye, este viene de Alemania, este viene de su lana parte, las carianas que estaban, que venían con todas las, este, apabullando ahí. Y te vimos que estabas al mismo nivel y fue milimétrico el asunto, o sea, realmente, ¿no? Sí, exacto. Es que siento que hubo un cambio de mentalidad y más que nada eso se debe también a los mismos resultados que hemos estado teniendo, de que ya no es pensar lo imposible, ya no es decir, ah, el típico, por ser mexicano no le vas a ganar a un gringo, por ser mexicano no le vas a ganar a un asiático, los chinos son lo mejor que existe. No, o sea, todos somos humanos, todos entrenamos igual, o sea, la diferencia es, es, es un instante. Entonces, ese cambio de mentalidad que hubo en el deporte, en varios deportes que está habiendo, hay unos que todavía no tienen como ese despertar de tener esa confianza de que se puede hacer, de que es posible que estamos ahí y que aún con todas las carencias, con todo lo que pueda llevarnos a ese lugar, estamos ahí entre lo mejor del mundo, ¿no? Siento que nosotros hicimos muy bien esa adaptación. Primero empezó con el darnos cuenta de que somos, en el equipo de mujeres, darnos cuenta que somos un equipo y que todas debemos jalar al mismo lugar si queremos llegar a un lugar rápido, o sea, no cada quien esparcidas para donde quieres. Entonces, que todas debemos trabajar igual para poder llegar después con los hombres y así es como hemos ido avanzando el tiro con arco a lo que es hoy, de estar entre los mejores del mundo, ¿no? Para eso y más que nada creer que lo podemos hacer. Claro, México es una potencia. Ahorita hablaste de carencias, Alejandra, y me quiero meter un poco a ese tema. Un deportista de tu calidad, ¿sí? De alto rendimiento, como son llamados, me imagino que están rodeados de muchas facilidades. Sucede. Ya lo dijo todo. ¿Por qué no le toman la cara a Alejandra, por favor? A ver, no se tomen de la cara, Dios mío. Y hubo declaraciones, Alexa Moreno, Alexa dijo que tuvo que comprar sus aparatos. A ver, va de nuevo. A veces tienen todas las facilidades. Bueno, ¿qué pedirías tú? O sea, porque yo entiendo que el esfuerzo de esto es muy grande, pero a veces se apoya y a veces no se apoya lo que uno o lo que ustedes sienten. ¿Qué hace falta ahí, Alejandra? Yo creo que lo que más falta es que no haya tanto problema administrativo. Burocracia. Exacto. Hay más pantalones largos, como dicen. Eso, mero. Hay más pantalones largos. Exacto. Y hay muchos que a veces, por ejemplo, no saben lo que es estar dentro de un campo de tiro, dentro de una alberca, en una cancha, y piensan que necesitamos algo que realmente no lo hacemos. O al contrario, piensan que no necesitamos algo que sí. Entonces, siento que hay mucho problema en esas situaciones, ¿no? Que no... O sea, sí tenemos el apoyo y de que podría ser mejor adelante, súper mejor, lo podríamos hacer mucho mejor. Pero hay veces que ese apoyo llega a veces muy condicionado y no en tiempo. Luego, o sea, de que siempre sí, pero siempre no. Hay mucha incertidumbre. Claro. Entonces, siento que nosotros, al momento de tener esa de que sí, no, siempre sí o siempre no, entonces se gasta mucho la atención que tú deberías tener en el entrenamiento. En saber si vas a tener o no vas a tener un arco, en saber si vas a tener un uniforme o no. Entonces... El soporte psicológico, el soporte. Exacto. Esa medalla va a abrir muchas puertas, ¿no? Eso que me dijo el psicológico, de verdad, yo batallé mucho para que me dejaran trabajar con mi psicóloga. Al final me dijeron, pues, te la tienes que pagar tú. Entonces, es lo que hice. Tú pagas a tu psicóloga. Bueno, pues bueno, esos son temas que... Y ver importancia. La campeona indiscutible de gimnasia. Tronó. Exacto. A nivel mundial. Tronó. O sea, no pudo con la presión. Es lo que están viviendo ustedes también ahí. Un atleta de alto rendimiento necesita un psicólogo, alguien quien esté ayudándolo permanentemente. No solo los atletas, todos. O sea, de verdad, todos... Sí, es cierto. Todos necesitamos en todos los ámbitos, porque todos manejamos un cierto tipo de presión diferente para cada quien, según su ámbito laboral, académico, deportivo. Todos necesitamos esa ayuda. Por ejemplo, en mi caso, antes decía yo, ay, ¿para qué voy a un psicólogo? No estoy... Sí, estoy bien. Exacto. Estoy sana de mi mente, ¿no? Claro. Por no decir otra cosa. Pero después, cuando ya empecé a trabajar con ella, o sea, yo empecé a trabajar con Tatiana, con mi psicóloga, en el 2013-14, después de Londres. ¿Ella es de aquí o es del sur? No, ella es de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Sí, sí. De hecho, la conocí por un patrocinio. ¿Y estuvo en Tokio? No estuvo en Tokio, pero sí estuvo mensajeando. Es que, pues, ella se lo tenía que pagar y... Sí, no, no, no. Está difícil. Ya eso es muy claro. Aparte, las restricciones. Estaban muy las reglas por la pandemia. Entonces, no, muchos no podían viajar y así. Entonces, todo esto fue por mensaje. Pero ella estuvo conmigo en Río. Entonces, muchas cosas, ¿no? ¿Y qué estabas hablando antes? No, estábamos hablando. Oye, este... Ábrele a los psicólogos. Sí, a ver, regresen. Regresen el video, por favor. Comíquenle a los psicólogos. Oye. No, ya me acabé. ¿Quieres? Platícame. Hasta que me di cuenta de lo que realmente es el trabajo psicológico. O sea, no simplemente es el hablar con alguien, el que te diga tus verdades, el que te diga cosas de cómo manejarlos, sino que te dé técnicas, que te dé tácticas de cómo sobrellevar una situación, como, por ejemplo, en nuestro caso, cómo subir el ritmo cardíaco, cómo bajar el ritmo cardíaco, respiraciones, visualización, cómo usar tus ondas cerebrales para siempre engañar a tu cerebro y que todo está bien. O sea, cosas así de ese estilo. Entonces, uno dice, no más voy a decirle, me va a decir, ¿cómo estás? O sea, no realmente no. El trabajo psicológico es muy amplio. Oye, Platón, ¿cómo es Tokio? ¿Cómo los recibieron los japoneses? Porque al final del día, yo lo que he visto, y mira que he visto muchas olimpiadas ahora en estos días, me encanta. O sea, se ve que es un país extraordinario. Y lo es. La verdad, está súper bonito la ciudad. Lo que nos tocó ver, porque solo era de Villa, Campo, Campo, Villa. Me imagino. O sea, lo que alcancé a ver está muy bonito. La gente es súper amable. Y otra cosa que estaba comentando es que tienen ellos... Me tocó ver un mural por ahí que decía que su meta es que en el año 2035, creo que decía, sean los primeros, el primer país en no contaminar. O sea, en no lanzar ningún hidrocarburo, en nada, en cero. Y se nota que de verdad lo quieren lograr. O sea, todo está lleno de paneles solares, todo está lleno de captaciones de agua, todo está lleno de reciclaje, reciclaje de comida, de líquidos, cartón, plástico. O sea, todo está súper separado. O sea, todo está súper limpio. Y más que nada también la tecnología que tiene. No, pues sí. Asombrada. Crearon un escudo. Así como lo escuchan, así, no estoy mintiendo, un escudo, un domo, así para que no cayeran los rayos ahí. O sea, no hicieron para rayos, no. Fue un domo. Fue un domo electromagnético para que pudiéramos tirar a los seguros. Sin riesgos. Exacto, quedé maravillada. O sea, hay que ponerlo en el real del alamito eso. Ya sé, porque hay que ir a los caminos y ya te cae un rayo. A ver, ahora sí, nárranos ese desempate. Ese, o sea, iban pegados, nariz con nariz, así. O sea, nárranos el desempate. Fue, pues, el tiempo que hay entre que cambian las dianas, de ponerlas nuevas y todo, me acuerdo que ya estaba, venga, o sea, pensando puras cosas positivas, ¿no? De que lo has entrenado, tú puedes, sabes hacerlo con confianza, o sea, puras cosas de ese estilo, ¿no? De lo que ya hemos trabajado, cosas así. Entonces, ya en cuanto sonó el pipip, el pitido para poder entrar a la línea, pues, la que iba a abrir fue ella, ¿no? Entonces, dije, ya venga, plantarme bien, respirar, y ya esperar, ¿no? Entonces, cuando escuché que ella tiró diez, es porque está el narrador, ¿no? Ella, entonces dije, tiró diez, y ella dije, venga, yo también puedo, yo sé hacerlo, yo puedo, yo lo he hecho, venga, un tiro bonito, sabes hacerlo, sigue fuerte, así. Y ya cuando vi que caí diez, yo no vi dónde cayó la de ella, entonces yo vi que cayó diez, dije, bien, porque realmente, o sea, es un diez, ¿no? No sé si más, todavía no sabía si más cercano o más lejano. Entonces, volteé, y primero vi a mi entrenador, y él estaba viendo el scope para ver cómo estaba y luego volteé a verlas a ella y a su entrenador y también estaban viendo el scope y vi que se acercaron, entonces volteé a ver a mi entrenador otra vez y él me dijo, está más cerca la de ella y yo, no, yo dije, no, sí, no vi cuánto era la diferencia, o sea, pero fueron, o sea, yo nomás, yo nomás escuché que me dijo más cercano y dije, ni modo, o sea, por una parte, o sea, yo dije, no, no, me, me aguité, porque dije, perdí, pero a la vez dije, perdiste con un 10, exacto, a la otra vez dije, pero fue un 10, tiramos muy bien, venga, o sea, ella tiró muy bien y ella va todavía a continuar, venga, tú puedes, o sea, después fue el abrazo y le dije, venga, tú puedes, mátalas, que tú puedes hacerlo, venga, sigue tirando así, ya cuando salimos, ahí la que ella estaba de representante mía atrás, ella llegó con las flechas y me dice, así, así, fueron 12 milímetros, porque ella estuvo en la, en la misión, 12 milímetros, 12 milímetros, nada, 12 milímetros, 12, híjole, la que, no, que así fue, oye, pues ya, mira, yo entiendo, una medalla, abre mucha, o sea, cambia a veces la vida, no es tu caso, te conocemos hace mucho, Alejandro, y creo que ha sido muy, muy, muy clara siempre, muy objetiva y muy, muy sencilla, pero ¿qué sentiste cuando llegaste aquí, Hermosillo? Mira, vamos a ver algo, o sea, ahí que, en el avión, podemos tenerlo, podemos correr ahí un video que tenemos, mira, y a ver si nos ponen, nos ponen el audio, por favor. Hermosillo, Alejandra, esto es de parte de, Grupo Aeroportuario, Hermosillo, de todos los mexicanos, vamos a hacer, una, o sea, se puede decir, un arco de agua, que normalmente lo hace, cuando, se lanza en olíneas, y un aplausote ahí, ¿qué onda ahí? ¿qué dijiste? ¡Oye! Te dieron trato de capitán, que llegas al retiro, te dieron trato de, 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 de frenar avión, o sea, de muchas cosas, ¿qué sentiste? Muy bonito, sí, estaba así, y de verdad, nunca lo esperé, no, porque ya estaban aterrizando, ya habían aterrizado, sí, exacto, o sea, no, o sea, no, no me lo esperé nunca, que fuera así, la verdad, muchas gracias a Aeroméxico, y al grupo aeroportuario, que fueron los que se pusieron de acuerdo, no sé en qué momento, o sea, yo creo que mientras iban volando, iban, hablándose, pero no sé, la verdad, muchas gracias a ellos. Son los detalles de la vida, ¿no? Sí, la verdad, estoy muy agradecida, los pilotos, la tripulación, los pasajeros, también estuvieron súper, o sea, todos los pasajeros, también están con, y luego tomándose, estuvo muy bonito, la verdad, estoy muy agradecida, por ese, ese pequeño regalito, que me hicieron. Y de los detalles de la vida, es la familia, ¿no Alejandra? Sí, también. Nos ha tocado entrevistar a Alejandra, en algunas ocasiones, hace ya algunos años, en otra empresa, y este, y también, su mamá, su hermana, o sea, la familia, todos estaban contigo, siempre están contigo, no fueron a Japón, pero, pero, como si hubieran ido. Sí, exacto, es que el plan era que si hubieran ido, iban a ir, de que ellos, primos, amigos, y todo, o no, porque de hecho, planeábamos quedarnos allá, cuando el mundo, pues, todavía no había pandemia, ahorita, como pusieron muchas restricciones, y nos dijeron que no, y así, entonces, pues, se tuvieron que quedar. lamentablemente. Exacto, pero, pues, eso no les impidió, que fueran a recibirme al aeropuerto, allá en la Ciudad de México, y fue súper instantáneo. Ahí está tu mami, tu hermano. Saludos. Hay saludos. Por acá, por acá, ¿quién tenemos? Este es mi papá, tu papá acá, y Paula ahí en medio, Paula Tres Palacios, que se vino de colada. A ver, a Paula, que también súper agradecida con Paula, a ese que viene ahí en mi papá. Muchas felicidades a la familia, porque sin la familia, esto no caminaría tampoco, Alejandro. Exacto, sí, simplemente por el simple hecho que, si ellos no me hubieran estado llevando, si ellos, en el momento en que el entrenador dijo, vengan mañana, ven mañana, si no me hubieran llevado, pues no habría Alejandra Valencia. Así es. Simplemente por ese hecho. Alejandra, te quiero felicitar. De veras, muchas felicidades, eres un ejemplo, y eres un orgullo para, pues para México, y para Sonora, por supuesto, y para Hermosillo, y para el Real del Alamito, también. Y el oro en París. Sí, vamos a trabajar para eso. La verdad, gracias a estos resultados, y que tuvimos estos resultados, aún con el clima feo que hubo allá. entonces la Tifón. Entonces, siento que sí podemos lograr algo, o sea, mucho más. Una cola de tifón había. Oye, nada más rápidamente, ¿el clima feo por qué? ¿Por el calor? No, el viento. por el viento. Había una cola de tifón. ¿Sientes el viento? Tú tienes mucha experiencia, ¿sientes el viento en dónde? En todo, o sea. En el cuerpo, en la cara, en banderines, lo escuchas. Ajá, bien, eso no nos ayudó, normalmente sí, pero como aquí había muchas banderas que estaban arriba de las gradas, se escuchaban muy fuertes, entonces, era ignorar eso, porque había veces que sonaban demasiado fuertes, y tú dices, ah, venía un rafagón, pero no, sino que estaban más altas, entonces arriba había más aire que abajo. Claro. Pero lo que tenía mucho, es que eran encontradas, por aquí corría así, y por acá corría el otro lado, entonces tenías que estar muy pendiente, le digo, a veces salía con chanfle la flecha, ¿no? ¿No entienden que a veces sale así? Pues a veces salía así, entonces. No, y además las flechas las ves en cámara lenta, y ves cómo va así, ¿no? o sea, Sí, el pececito colegio. Impresionante. Bueno, pues salgo más. Pues muchas felicidades, ¿no? Alejandra, Valencia, Trujillo, muchísimas gracias, orgullo de Sonora, orgullo de Hermosillo, y orgullo de México, y nos vemos en París, bueno, me imagino que antes va a haber muchas competencias. Nos veremos antes. En París, ahí tu mamá, tu papá, tu hermana, ahí pues ya esperemos que las cosas sean muy diferentes para esas fechas. Sí, exacto, esperemos que ya todo esto pase, que ya esté un poco más calmo, que ya se tenga una cura ya más exacta, que sirva al 100%, y sí, o sea, como le decía, todavía me quedo un mundial, ahorita en tres semanas más, todavía no se acaba lo que viene siendo mi ciclo, se acaba hasta en tres semanas, y a partir de entonces ya ahora sí a pensar en lo que es París. Muy bien, ahorita en Japón es la 1 y 35 del mediodía, Alejandra trae hambre. Tacos de sushi. Va a comer unos tacos de sushi. Y este, ¿por qué? Pues porque va, pues trae el jet lag, que le llaman, o sea, está con el horario de ahí todavía. ¿Qué es lo primero que comiste cuando llegaste? ¿Taco de carne asada o cabeza? Carne asada. ¿De dónde? ¿De qué taquería? Me llevaron, es que me la invitaron. Ah, bueno, ok, ok. Normalmente, la verdad, yo siempre se las recomiendo, miren, les diría, pero, es una que está por la Ignacio Salazar, y... ¿En el boulevard Salazar? Ok. Ignacio Salazar, soy muy mola, no conozco mi ciudad, no conozco el nombre de la calle, pero, solidaridad. Ah, ok, ok, ok. Por el cum, ahí, por ahí. No, lo más adelante. Bueno, si vienes del norte, antes. Ah, bueno, sí, 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 de acuerdo. pregunten por, ay, no me la llevo ahí, entonces, no me la llevo ahí, muy bien, gracias Alejandra, felicidades a toda su familia, y gracias por haber aceptado la entrevista. No, muchas gracias a ustedes también por haberme invitado, también me emociona cuando les emociono a ustedes. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos. Esto es de parte del grupo aeroportuario Hermosillo, de todos los mexicanos, vamos a hacer una, eso se puede decir, un arco de agua, que normalmente lo hacen cuando en las aerolíneas se jubila un piloto, o cuando hay una cauta nueva, que hacen un arco de agua.